mundo curioso una historia tristemente dolorosa niño va a la escuela aunque está cerrada porque su familia no puede pagar el internet para estudiar en línea hay muchas familias que pueden pagar el internet para que sus hijos estudien en línea pero para algunas familias tener acceso al internet de alta velocidad es algo que no es fácil es un lujo que no pueden permitirse durante la pandemia de coronavirus las disparidades entre quienes tienen conexión y quienes no tienen se han hecho más evidentes para el hijo de ángel en docot llamado jonathan tener que ir a la escuela de forma remota en línea desde su hogar en cruz o el nuevo méxico es casi imposible su padre no puede pagar el servicio de internet y eso significa que tienen que ser creativos para permitir que jonathan inicie sesión en la clase informó cnn la única forma de aprendizaje que tiene es quedarse fuera de la escuela cerrada solo para poder conectarse a la red lo ha hecho todos los días durante cuatro semanas llegando puntualmente a las 7 30 de la mañana el 47 por ciento de los estudiantes de ese distrito no tiene servicio de internet jonathan el protagonista de esta historia afirma que a pesar de todo quiere ir a la escuela aunque no pueda entrar dice que lo hace sentir más normal